La fila, el que se dure lo mete en la silla que cito Que contigo vomito, tú no eres mi luchador favorito Cómo ponen a lescones contigo en este circuito Es como poner a gronda y enfrentarse a qué bonito Uuuuh, qué bonito, mírame puta como yo dije Porque pop, va, vuelve, mito, eh, normal que eres una cobra Si esto es boxeo, no sirve ni pa' la sombra Una cosa es peso pesado y otra peso es no relax Yo creo que me pesa, por supuesto, que lo tengo en la cabeza Ven a ver como si quiero, te voy a cortar toda esa cabeza Nadie puede improvisar contra la alteza Niño, cómetelos como una hamburguesa Y ese cinturón solamente es de ojalá de este trata Pero soy canelo y ese puño lo maltrata Por favor, maldita rata, ¿cómo vas a ser gronda? Más bien eres el brazo de plata Soy el brazo de plata y por eso lo intuyo Pero ahora tengo el de oro y con este lo destruyo Ya te la chaves, capullo Tú no me pegas en la calle, a mí no me espanta tu junior El chupiaco junior, mírame como me corrijo, en serio Tú eres Julio, estás el chave, niño, en serio Tengo criterio, mira como te quito de en medio Porque yo soy el rey y eso no es ningún misterio Oye, vamos, ¿cómo es que lo cobro? Ellos saben que si quiero yo me los jodo Brazo de plata, pero ellos tienen al lobo O sea que no pueden con los de su México Lobo en él, más bien es el cibernético Mira mi hermano, tú eres muy patético Crees que tienes el cuerpo como del cibernético En el karate puedes tener mucho éxito Pero esta es lucha libre, bienvenido a México Bienvenido a México y por eso no me enseñas Y para desbloquearte tengo yo la contraseña Ellos son más famosos y la vieta en botella Pero yo soy más vergas, dejo polvo de estrellas Polvo de estrellas, yo te pongo en bomba El mismo polvo que esta estrella Hecho con tu zorra, me lo imagino entrenando De esta forma, como se llama la película Mortal Kombat Oh Ruido, 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 ruido ¿Qué les pareció?